Aunque Nicaragua logró una reducción del 68% de la mortalidad materna del 2006 al 2021, sin embargo, a raíz del COVID-19, probablemente estas cifras podrían incrementar, afirma el ginecólogo José Antonio Delgado. La mortalidad materna ha pasado del área rural al área urbana, es decir, ahora la mayoría de las muertes maternas se dan en hospitales. En el transcurso de las últimas 3-4 décadas se ha venido disminuyendo, de tal manera que eso es algo positivo para la salud de nuestras mujeres. Recuerden que cuando hay una muerte materna se muere una mujer que en nuestro país, generalmente es el sostén del hogar, la que lleva y coordina todas las actividades del hogar, entonces es un impacto muy fuerte para la sociedad. Sin embargo, a raíz del COVID-19, probablemente en el año 2021, cuando tengamos el reporte, tal vez a mediados de este año, del año pasado, porque los reportes de mortalidad materna llevan un tiempo, no se cierran en diciembre del año, sino que pasan unos meses más para esperar algunos casos nuevos de muerte materna. Probablemente se van a incrementar para el año 2021 por lo de la COVID-19, sobre todo en la ola que tuvimos en septiembre. Es una probabilidad. Pero sí, hay una reducción importante, tenemos que seguir trabajando en esto, detectar signos de peligro, acudir tempranamente, y que la mujer esté consciente que el embarazo, el parto, la cesárea o el perperio, le puede provocar una enfermedad que la puede llevar a la muerte y por eso tiene que acudir tempranamente a la unidad asistencial. Creo que esto es muy importante y que todos tenemos que contribuir. Es un problema, como les decía, de todas las entes de la sociedad, porque a veces la mujer puede estar disponible, el centro de salud puede estar disponible, pero no hay una vía de acceso. Que se traslada en río, que se traslada en bestia, que se traslada en panga, en cayuco. El especialista indicó que las muertes maternas se dan en las edades extremas por las siguientes causas que provocan dicha situación. Los factores de riesgo, la edad menor, las mujeres muy jóvenes, las edades extremas, la mujer muy menor y la mujer muy mayor, el número de hijos, las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, todo eso puede afectar también e influir en el incremento de la mortalidad materna. Sin embargo, las principales causas de mortalidad materna que hemos registrado ya por muchos años siguen siendo el aumento de la presión, la preeclampsia y el sangrado y las infecciones. Son de las tres causas que más nos provocan mortalidad materna y que se está trabajando en eso. Y eso es bueno porque al reducir estas causas importantes de mortalidad materna, pues vamos a mejorar la salud de las personas en ese núcleo importante que es el binomio mamá e hijo. Noticias 12, Darlen Tellez.